Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes estudiantes del grado 11-4 del Colegio Camacho de Filosofía. Bueno, entonces vamos a ver ya filosofía bien, 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 bien pulida, bien fundamentada después de haber visto Iniciación en Filosofía como lúdica, filosofía pues del hacer, del diario vamos a ver ya filosofía teórica, pero vamos a ver algo muy interesante. Pues lo que nos corresponde ver en el grado 11 para, según el programa del colegio, es la moral y la ética, ¿cierto? Que es la moral y la ética en Cam, en Emanuel Cam. Pero antes de ver a Manuel Cam quisiera ver un filósofo que se llama la filosofía de Baruch Espinosa. El filósofo se llama Baruch Espinosa, es un filósofo judío holandés interesante, colosal, tiene un pensamiento maravilloso que lo va a hacer un repensar el mundo, ¿listo? Pero antes quisiera pues hablar de la ética que ustedes vieron en el grado décimo, menos que ustedes vieron la ética nicomaquea. La ética nicomaquea es la ética griega. Recuerden cuál era la visión ética de los griegos, una ética del bien, una ética de la virtud, ¿cierto? De lo bueno, que es lo bueno, que es la virtud. Entonces en eso se movía la ética de los griegos. Luego vino la ética de Epicuria, que es la ética de la felicidad. Luego vino la ética estoica, que es la ética del aguante, la resistencia, de tener una actitud en el mundo como de aceptación. Que es muy parecida a la ética cristiana que vino luego en la ética medieval, que es la ética cristiana. En la mayor parte de Europa funcionó la ética cristiana, que es la ética teológica, la ética de Dios, la ética del amor de Jesús. Pues que no se practicó mucho lo del amor a Jesús, se practicó más bien lo del pecado, la justicia divina. Era una vida pues ya la gente nacía y estaba determinada pues a esa vida cristiana de sumisión, de fe, de oración y de pues servidumbre ante los postulados cristianos, de amor, de pobreza, votos de castidad, de lo mínimo. Bueno, todos esos valores cristianos creo que de todas maneras son interesantes y a mucha gente nos formó, ¿cierto? Porque no puedo negar que aunque yo sea séptico, pues tengo formación de mi niñez, valores, me implicaron los valores católicos. ¿Listo? No uno puede negar los valores de lo que uno se formó en la vida, sobre todo en ella. Bueno, pero la ética que vamos a ver a continuación es una ética impresionante. La ética, antes de llegar a Khan, que es nuestro ideal de conocer el imperativo categórico en Khan, vamos a conocer la ética de Varus Espinosa. ¿Listo? Entonces arranquemos. Varus Espinosa es un judío holandés nacido en Ásterdam, en el ser de una familia opulenta cefardita. ¿Ya? ¿Se recuerdan que los judíos después de, en el año 100, 200, después de Cristo, se esparcieron por todo el mundo? Se llamó la diáspora. La diáspora es que los judíos se fueron, fueron expulsados de su propia tierra y, bueno, y por otras cosas también, por algunas otras cosas que sí querían explorar el mundo, querían, pues, conservar su cultura. Y ellos hicieron guetos, ellos no se mezclaron con las personas, con las demás comunidades, sino que iban a predicar, pues, la palabra de su Dios, pero eran muy cerrados en sí. Y querían, pues, estar con unas actividades económicas con su sociedad, pero no su religión, porque ellos se decían el pueblo elegido, el pueblo elegido de Dios, y era una cultura muy cerrada. Entonces, ellos hicieron una diáspora por todo el mundo y eran, más que todo, reconocidos como gente, como parte, como algo de gente extraña. Y Barrojo Espinosa, pues, era la familia de origen español, pero fueron expulsados de España por unas... Felipe II hizo una serie de medidas que expulsaron a todos los judíos y se fueron a Portugal. Y en Portugal eran los famosos marran, se llamaban marranismo, los marranos, que eran como judíos, como convertidos, que bajo cuerda practicaban la religión judía, pero por fuera eran como católicos, ¿ya? Bueno, luego, pues, ellos volvieron otra vez a Holanda y él siguió con su tradición judía, pero tenía una... Él era muy estudioso. Barrojo Espinosa estudió mucho a Descartes. Recuerden que Descartes es el iniciador del método científico moderno, el de la duda metódica, el de la duda científica, el que empezó como con el método científico, ¿ya? Uno de los racionalistas, o sea, los racionalistas son Leibniz, Espinosa y Descartes. Decía que la razón, contrario al empirismo, el hacer, la razón, la mente era el fundamento de todo, decía Descartes. Pero Descartes era dualista, decía que había razón, mente y había cuerpo, que eran dos cosas, ¿cierto? Había Dios, mente, razón y había cuerpo, ¿ya? O sea, eran tres cosas. Por el contrario, pues, vamos a conocer cómo es la posición de Espinosa. Espinosa tuvo algo muy interesante. Él, con esas ideas, como había leído mucho, tenía unas ideas impresionantemente de Dios muy extrañas. A mí me gusta, me fascina, pero la gente, la comunidad judía no le gustó y lo expulsaron porque quería enseñar cosas diferentes a la doctrina judía, ¿ya? Y enseñaba cosas, por ejemplo, como de que Dios no era trascendente, no estaba por allá arriba, no era unipotente, sino que Dios era todo, la naturaleza, una sola sustancia. Luego les voy a explicar. Entonces fue expulsado y hicieron una... Luego les muestro la sentencia, el decreto de expulsión que es impresionante. Bueno, les voy a mostrar de una vez. Este es el decreto de expulsión de Espinosa de la comunidad judía, ¿cierto? Entonces dije, los dirigentes de la comunidad judía ponen conocimiento de que Barú Espinosa, bla, 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 bla. Entonces lo expulsan y la parte dura viene aquí. Dice, maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel o abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero ustedes que son fieles al Señor, vuestro Dios viví en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación o lo habré escrito y que nadie le preste ningún favor. Que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de cuatro yardas y que nadie le lea nada escrito o transcrito por él. Entonces, este fue el código, el acta, el decreto de expulsión de la comunidad judía de Espinosa. Entonces, vamos a conocer cuál es el trasfondo de eso. Y el trasfondo de eso era su definición de Dios. Él decía que el punto de partida de la filosofía era Dios. Dios, pero Dios no es el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos o el Islam. Ese Señor trascendente que está fuera de aquí y que es el fundador de todo, el omnipotente, el omnipresente, ¿cierto? Él decía que no, que Dios era la naturaleza, que Dios era todo, una sustancia. Una sustancia que era el todo, todo lo material y que los humanos, esa sustancia tenía múltiples atributos de la sustancia. Infinitos atributos, o sea, infinitos modos, infinitos modos. Y que los humanos solamente podíamos conocer dos modos, que eran el pensamiento, el entendimiento y el cuerpo. O sea, mente y cuerpo. Eran dos partes, pero que eran la misma cosa, pero con el modo distinto de la naturaleza, de esa parte material, ¿ya? El cuerpo y la mente. Y diferente, o sea, era monista, una sola cosa. Entonces decía que la libertad consiste en estar determinado, estar determinado conscientemente por esas leyes propias de la naturaleza. O sea, que estábamos determinados por esas leyes. Y que la libertad consistía en conocer esas leyes, conocer esos códigos de la naturaleza, ¿ya? Y que nosotros éramos afectados por las pasiones y el deseo, y que eso nos movía, movía a conocer la naturaleza, ¿ya? Entonces fue el filósofo fundado del panteísmo. El panteísmo o pandeísmo, que es una opción religiosa, que es el mismo Dios de Einstein, decía que Dios es todo. No que Dios está en todas partes, sino que Dios lo es todo. La unión de todos los conjuntos, de todas las cosas. Pero hay que conocer todas las cosas, entender la naturaleza, estudiar, ser amigo del entendimiento, de las leyes de la química, la física, la matemática, de todo, hay que ser amigo. ¿Listo? Esa es la definición de Dios, que tanto problema le trajo a Espinoza y lo expulsaron de la comunidad judía. Eso se llamó panteísmo. Entonces su idea de Dios era que, si hay un ser que es infinito y perfecto, este ser no se encuentra más allá, no trasciende del mundo y del universo, sino que es parte del sí mismo, ¿cierto? Es inmanente, inmanente es que está adentro, es corpóreo. Entonces lo contrario, el trascendente es inmanente. Entonces para Espinoza, Dios es todo lo material, y a su vez todo lo espiritual. Absolutamente todo en el universo es parte de Dios, incluidos los humanos. Los humanos están constituidos de cuerpo y alma, haciéndolo parte de ese mismo Dios. O sea, son manifestaciones de esa sustancia general, ¿cierto? Entonces son aquellos que impulsan los acontecimientos, el motor primario, la naturaleza, la esencia misma, ese Dios universal, y es el manifestador de los átomos de todas las galaxias. Ese es el pensamiento panteísta de Varus e Espinoza. También tuvo un pensamiento político, que es muy interesante, que es muy democrático, ¿cierto? Tenía una especie de realismo, y que el realismo cuenta con las pasiones, que las pasiones, los deseos, es el perfeccionamiento en el ser humano. Esa inercia, ese movimiento natural de los seres humanos por potenciarse, por hacer las cosas, por avanzar, ¿ya? Y lo va a llamar las pasiones, el conatus. El conatus es esa fuerza motor principal que nos alienta a avanzar, a perseverar, a ser, ¿cierto? A asistir, pero con compositivismo, con arranque, para conocer las leyes y lograr la libertad. Porque él decía que el mundo está determinado, que las leyes son como son, y nosotros estamos condenados a ser como son, como somos, por esas leyes del todo. Pero que si nosotros conocíamos bien esas leyes, ¿cierto? Si estudiábamos, si utilizábamos la razón, sobre todo las matemáticas, íbamos a ser perfectos, íbamos a alcanzar la libertad. Y no teníamos que burlarnos de las afecciones, de las pasiones, sino que las pasiones, el deseo, hacía parte de ese conocimiento, de esa búsqueda. Sino que había que, las pasiones había que limitarlas, había que conocerlas, había que dominarlas, había que domesticarlas. Entonces, el conocimiento de Spinoza es chévere. Y el libro es, en el principal se llama La ética, demostrada a modo geométrico. Y él, con base de axiomas, teoremas, lemas, corolarios, que es parte de las matemáticas, hace que la matemática sea como la clave, la pieza, como el código de entender esa manifestación del todo de la naturaleza de Dios, que era el Dios de Einstein. Dice que no existe el mal, sino lo bueno y lo malo. El mal no existe ni el bien, sino existen cosas que a uno no le conviene, que no son negativas, que son malas para las pasiones. ¿Cierto? Y cosas buenas que son buenas para las pasiones. O sea, que es muy relativo, es muy subjetivo lo del bien y el mal, ¿ya? Entonces, decía que no existe el mal, sino lo bueno y lo malo, donde el primero sería lo que lleva a estar unido, lo bueno, y actuar mejor. Y lo segundo, lo que no es bueno, lo que no, lo malo, sería lo que mutila, debilita y se vuelve una pasión triste, ¿ya? Una pasión triste, una pasión negativa, como depresiva, como no estar mal, ¿ya? Y ese pensamiento del Conatus, de esa perseverancia por ser, por ser de potencia, de conocer, luego lo cogió en el siglo XIX Federico Nietzsche con la voluntad de poder, algo parecido. Y Freud con la libido, pero el libido lo tenía desde el punto de vista sexual, en cambio Spinoza para todo, para todos los arranques en la vida de conocer, de positivismo que la gente tiene, ¿ok? Entonces, Spinoza afirma que para vivir según la razón es vivir en libertad y no vivir en la servidumbre o esclavitud de las pasiones, de las emociones, que hay que, no hay que volarse de ellas, sino que hay que conocerla, domarla y domesticarla. Esa era Spinoza. Entonces, Spinoza fue rescatado en el siglo XIX por Schelling, Hegel y Marx. Carlos Marr habló después del materialismo de Spinoza, de su racionalismo, que no era tan racionalismo porque para mí hay un empirismo, un materialismo muy marcado, un realismo, ¿ya? Y fue rescatado en el siglo XIX y en el XX por un señor que se llamaba Deleuze, Deleuze, Foucault también y Deleuze y fue aplicadora en la biología, en la biopolítica, en la neurología. Hay un neurólogo que se llama Antonio Damasio que destina un libro de neurología de medicina hablando de Spinoza. Pero es genial, genial, genial el pensamiento de Barucho y Spinoza. ¿Listo? Entonces ahorita lo vamos a detallar con otros comentarios. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar ya del lenguaje filosófico. Entonces el pensamiento filosófico de Spinoza dice que la realidad es parte de este autor que dice que la sustancia, que la realidad es para Spinoza lo mismo que la sustancia, a la que define como lo que existe por sí mismo, por lo cual no necesita ningún otro concepto para ser entendido, o sea, se entiende por sí mismo porque es el todo, ¿cierto? Y es infinito, es infinito en tiempo y en espacio. Entonces, como para pensar uno se queda admirado de eso. Configura eso en un monismo, ¿qué es monismo? Un monismo antológico, antológico es lo que es el ser de la existencia, lo que significa que el universo está constituido por una sola sustancia, una sola materia, Dios es naturaleza, Dios es eso, el todo. Partiendo la innegable influencia de Descartes crea un sistema muy original que mezcla elementos pues de los judíos, algo de los escolásticos y algo de los estoicos. En lo que refiere a Descartes este había considerado la existencia de tres sustancias, el pensamiento, la extensión y Dios, o sea, era dualista, ¿ya? Pero Spinoza lo redice a tres sustancias, a una sola, la sustancia divina, la infinita, que según la perspectiva que se adote se identifica con Dios o con la naturaleza, ¿ya? La sustancia en realidad es que causa es causa de sí misma y a la de todas las cosas y que existe por sí misma y es productora de toda la realidad. Por tanto, la naturaleza es equivalente a Dios y Dios y el mundo, su producción, son entonces idénticos. Todos los objetos físicos son los modos de Dios contenidos en el atributo de la extensión. Del mismo modo todas las ideas son los modos de Dios, o sea que a cada cuerpo pertenece a una especie de mente, entonces cada cuerpo tiene una especie de idea, pero hacen parte de sí misma. Entonces, las cosas como son naturaleza naturada, mientras que la única sustancia de Dios es naturaleza naturante. Las cosas como son finitas, o sea, las... esas derivaciones de la gran sustancia son finitas, mientras que Dios es de naturaleza infinita y existencia necesaria y eterna. El todo es infinito y eterno, pero esas extensiones, esas manifestaciones si son finitas, los cuerpos, las partes son finitas, o sea que tienen límites, cada parte tiene límites y el todo pues es infinito, entonces tiene una lógica impresionante. Entonces, ese declara monista, o sea que no cree que en la existencia de un dualismo que haya cuerpo aparte y alma, que cuando uno se muera se va para el cielo y hay otro mundo de las ideas como decía Platón, no. Él dice que todo es parte de un conjunto de una sustancia universal con infinitos modos e infinitos atributos de esa sustancia, se llama monismo. Él también es determinista, lo que supone que no cree en el libre albedrío, asegura que los humanos están determinados por leyes universales que lo condicionan mediante la ley de la preservación de la vida. O sea, eso nos condiciona pues ese conato, ese arranque por perseverar y por ser. Y así afirma que ser libre es regirse por la razón, frente a la sumisión. Por ejemplo, la religión, que la religión no tiene que sumirse, humillarse y no. No quiere decir que uno pues sea también lo contrario, que todo le dé, que sea sobrador, tampoco de ese poder que uno mire todo por debajo del hombro, tampoco, ¿ya? Entonces, quiere decir que uno tiene, está en contacto con todos los cuerpos. Esa es la idea, están en contacto para conocer el todo, conocer a Dios, conocer la naturaleza, conocer el todo y por eso lo bueno del conocimiento, el aprendizaje, el estudio, que cuando uno lo hace con conciencia, descubre cosas maravillosas, ¿cierto? que es la religión. Entonces, hay una especie de determinismo en él. En la última instancia, el sistema de pensamiento de Spinoza postula que hay que alcanzar el saber partiendo de las ideas, que posiblemente en su primer esbozo sean incluso inadecuadas, considera individual o aisladamente, pero una vez enlazada, de manera racional, proporciona la intuición necesaria. O sea, él confiaba en la intuición, él decía que había varios tipos de pensamiento, que estaba pensamiento, que es por las emociones, el pensamiento puro, la razón y la intuición. Y decía que la intuición era como esa historia genética de cada uno. Eso lo retoma la biología de manera interesante. ¿Ok? Entonces, esta unidad toda parcializada será superada llegando hacia conseguir la libertad absoluta, que es proporcionada por el conocimiento total del proceso, que es difícil. Los hombres entonces les va a quedar muy difícil ser libres, pero en su intento eso nos da la felicidad. Alcanzar esa libertad es dominar esa razón de todo como matemáticamente se iban al mundo y se entrelazan al mundo. Todos esos códigos, esas leyes, esos conocimientos que une la química, la biología, la física, las ingenierías, las artes, todo concatena. Todo hace parte del Dios unido, todos unidos hacen parte de la sustancia. Qué pensamiento tan espectacular. Entonces, ese es el conocimiento de la determinación de las cosas, ¿cierto? Parásicamente lo que proporciona la libertad humana. Una vez el determinismo ha sido entendido y aceptado por los humanos que hay que regirse por esas leyes que nos determinan así, así, entonces esas son las reglas de fuego. No hay libre albedrío, todo está determinado, pero uno tiene una especie de libertad parcial que es la búsqueda. Entonces, los hombres se engañan al creerse libres y el motivo de esta opinión es que tienen conciencia de sus acciones pero ignoran las causas, somos muy ignorantes, o sea, ignoramos las causas que nos determinan. Por lo tanto, eso es lo que constituye la idea de libertad, es que no se conocen las causas de alguna de las acciones. Entonces, uno por medio de la ciencia, el conocimiento va haciendo esa búsqueda poco a poco, poco a poco que eso es maravilloso. Bueno, entonces, el pensamiento político, eso lo vamos a ver en otro apartado que es muy ligado con Thomas Hobbes, que los hombres tienen que asociarse, formar un conjunto, un contrato social, un pacto social entre los otros para poder entenderse. y la idea de democracia de Baruch Espinosa es genial. Tanto así que tenía en cuenta en la época la mujer, decía que la mujer pues había algo que él no podía decir por la época, pero que hacía parte de la democracia. ¿Ya? Se le considera el iniciador del ateísmo porque todos los pensamientos de que Dios es la naturaleza fueron considerados en ese tiempo ateos, pero hoy en día son vistos como algo, la gente ama la naturaleza, la gente ama las cosas del campo, los animales, las cosas vírgenes, las cosas del monte, ¿cierto? La naturaleza en sí, las cosas como primitivas, amamos eso y eso hoy en día está muy en boga. Entonces, este es el video que hoy les voy a presentar, ¿listo? El pensamiento de Baruch Espinosa que espero que les haya gustado para que luego ahorita vamos a ver a Emanuel Kant con su imperativo categórico y con la idea de que el subjetivismo, que el mundo se conoce a través del sujeto, que no hay mundo sino que el mundo no hay necesidad de viajar sino que está en uno mismo. Ese es Kant y el imperativo categórico que lo vamos a ver dentro de unos momentos. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!